La suspensión de las clases se extenderá 48 horas más a escala nacional y abarcará a centros educativos públicos y privados, confirmó este miércoles Francisco Castaneda, viceministro de Educación. Los tres titulares del ramo de educación pedimos el aval a la Comisión Nacional de Protección Civil de ampliar la suspensión 48 horas más, para que nosotros en estas 48 horas más podamos tener ya niveles de disminución no solo de las lluvias, sino también de las crecidas de los ríos y las quebradas que los niños y los jóvenes más vulnerables tienen que atravesar. Los colegios privados deben de acatar también esta disposición, porque aunque algunos colegios tienen condiciones económicas distintas a los niños y escolares de las escuelas públicas, pero también las calles están susceptibles a ser en el camino objeto de un deslizamiento, pero además la sobresaturación que hay de humedad en las calles también es un riesgo potencial. Castaneda dijo que la medida no aplicará completamente a las universidades y aseguró que serán ellas a través de sus autoridades académicas las que decidirán tomar las medidas pertinentes para afrontar los riesgos establecidos por el sistema de alerta por emergencias. La extensión de las medidas es en respuesta a las alertas a María y Verde emitidas por Protección Civil en 39 municipios y en el resto de El Salvador, respectivamente.